Apuestan por el de toda la vida. Ese es el pan de semilla de chía, de origen sudamericana, que se cultiva en cierta latitud y ahora se está produciendo mucho también en Australia. Tiene mucho valor proteico, omega 3, grasas polinizaduradas. ¿Eso utiliza los astronautas para la NASA? También. Amaranto y chía son las semillas que se han llevado al espacio. Estamos mirando también las técnicas que se pueden hacer en China, en Japón. El pan ha de oírse, ¿eh? Sí. Esta es una chapata de trigo centeno. De trigo centeno, ¿eh? Entonces esto es un proceso de 12 horas. Tenemos panes de 48 horas, donde dejamos de posar en frío. Panes que amasamos dos, tres veces. Realmente cada pan tiene su historia, tiene su harina, su proceso. Masa de algarroba, por favor. A ver, ¿cómo conseguimos una masa de algarroba? Bien, la algarroba es una harina que fundamentalmente se ha utilizado en la pastelería como sustituido de chocolate, pero también en producto dietético, nutricionista, porque es más ligera. Generalmente no es una harina que produce alergias, es fresca, es decir que es un producto muy fácil de digerir. Me gusta recuperarla porque me parece un pan de antes, quizá cuando éramos todos más pobres, pero que necesariamente es un producto también muy sano, ¿no? Esto es lo que se llama retroinnovación. Retroinnovación. Entonces nosotros... ¿Qué es para innovar? La compramos en Portugal, porque es difícil encontrarla, y ya está. Mira, así primero la bajamos, ¿no? Eso es la diferencia, la mano. Sí. Si no la apretas bien, lo que te va a ocurrir es que se te va a bajar en el horno. El pan suele ser muy indigesto si se hace mal, y como quieras que muchas veces se ha ido buscando la velocidad y la productividad y el coste, se ha olvidado que en el pan regaremos tiempo, buenas manos, y eso es lo que intentamos hacer nosotros. Si el pan de algarroba es un conductor de sabor ideal para los platos de caza, por ejemplo, el que el uncio maurielo elabora con piñones e higos servidos en vino y macerados toda la noche, se lleva muy bien, por ejemplo, con el queso. Cada día de aquí salen como 400 tipos de panes, evidentemente eso significa diferente forma, tamaños, etc. Y es un poco el pan nuestro de cada día. Esta es solo una de las últimas creaciones del fundador de Quadra Panis, uno de los panaderos más solicitados por los grandes chefs y también por los vecinos de Arguelles en Madrid. Yo me llevo pan integral, que es lo que tomo. Ah, ¿siempre integral? ¿Tampoco le tienta la cantidad de variedad? A mí me tienta, pero no. Y por integral me encanta. Y el mismo pan lo tenemos al peso. Y el cliente, si quiere medio kilo o un kilo o todo, y el barro lo compra. ¿Y cuánto puede pesar esta barra? Tres kilos. Tres kilos. Si me la llevara entera, ¿cuánto me costaría? Entre 12 y 15 euros. Ahora Carmen Baudín se ha revelado como una experta en panes también. Ha dejado atrás la vida dedicada a la decoración y a la comunicación de esta. ¿Veis que es un pan compacto? Sí. O sea, está blandito por dentro, pero la corteza le protege del exterior. De hecho, mira, el suelo tiene, ¿eh? Exacto. Es que está horneado en suelo de piedra. Y esta corteza que tú ves aquí es lo que le protege. Por dentro está todo blandito, la miga es blandita y hace que se conserve durante más días. Entonces, ¿veis es la manera de...? Como se hacía antiguamente, o sea, por eso el pan antiguamente duraba tres o cuatro días. Este pan tardamos 13 horas en hacerlo. ¿13? 13 horas. Este pan creo que te lo usan de las manos, ¿no? Mira, este es la masa de la chapata. Lo ponemos aquí para que lo veáis bien. Es la masa de la chapata que lo que hacemos es se enrolla y se estira. Entonces, es como un gran colín. Y este es mucho más blandito. Este admite eso. Ese sí que lo admite. Ese suena. ¿Cómo se ha hecho? ¿Te has puesto? Me he botado por la concha. Era normal, ¿no? Sí, la harina se acaba cayendo. Con las manos en la harina. Bueno, así está la madre. Ya podemos empezar a ver cómo se elabora el pan de castaña. O el pan de harina de castaña, también integral y también de harina de trigo. Eso nosotros lo mezclamos con la masa madre. Como sabéis, la masa madre es una levadura natural. La propietaria de harina, otra panadería ejemplar en Madrid, se ha empeñado en convertirnos en adictos a su majestad del pan, a los hornazos castellanos y a los bizcochos de las clarisas sevillanas. No dejen de probar estas viejas glorias de la gastronomía porque están de rabiosa actualidad, como siempre. Concha, te he partido un par de castaña con una tabla de quesos, que incluso te he traído un poquito de mermelada de tomate. O sea, el maridaje entre el queso de cualquier queso de estos y el pan de castaña, la verdad es que, como es un pan ligero y suave, te permite degustar el queso con un toque de sabor. Me gusta. ¡Cómo está el pan de castaña! Y digo yo, Concha, después de ver tu reportaje, vamos a...